En este momento vamos a topar el tema como son las prospectivas curriculares pero antes de dar inicio con la parte que corresponde a la tendencia es importante tomar en cuenta que prospectiva también quiere decir futurología el autor Gastón Berger es quien nos manifiesta que la prospectiva es una disciplina y un conjunto de metodologías orientadas a predecir el futuro es muy importante tomar en cuenta y adelantarnos a qué es lo que va a pasar en educación no es importante que nosotros en el momento de poder llegar a los estudiantes planifiquemos la clase sino que nosotros nos adelantemos a las necesidades y a lo que los estudiantes van a necesitar que se enseñe por parte del profesor además es importante analizar el tema de currículum que son las estrategias son los contenidos las planificaciones que nosotros debemos tomar en cuenta para poder lograr el objetivo deseado dentro de las prospectivas curriculares tenemos la tendencia que es una corriente preferencia o moda hacia determinados fines dejando huella en determinado tiempo o si la tendencia es lo que se da a medida que la educación va evolucionando se van descubriendo nuevas teorías nuevas paradigmas y esto es importante tomar en cuenta porque algunas de ellas si pueden servirnos para el futuro y otras en cambio van a ser rechazadas algunas teorías y van a pasar por ejemplo van a pasar como si se lo diría van a pasar de moda entonces es importante ir viendo la tendencia que corriente se debe tomar en educación y es la que va a perdurar la que realmente llega a mejorar el aprendizaje de los estudiantes actualmente la educación en especial en los países no industrializados y baja producción científica y técnica producto de los avances tecnológicos de los cambios culturales y de la diversidad se ha iniciado un proceso de renovación educativa y curricular y de ésta se intenta algún modo de trazar un camino definir unos procesos de análisis de la nueva realidad o ideal de algunos casos a corto o mediano plazo esto nos dice la francesco en su libro de planificación curricular que fue realizado en el 2004 aquí nosotros podemos ver un análisis de indicadores educativos voy a pasar a la siguiente a la siguiente lámina esta es una información del progreso educativo ecuatoriano si nosotros lo comparamos con el nuevo con el nuevo proceso con el que se ha realizado en el 2010 vamos a ver una diferencia realmente grande la actualización y fortalecimiento curricular sustenta en los criterios de pedagogía crítica ubica a los estudiantes como protagonistas principales en la búsqueda de los nuevos conocimientos del saber hacer y el desarrollo humano dentro de variadas y las estructuras metodológicas de aprendizaje con predominio de las vías cognoscitivas y constructivistas en la comparación que nosotros podemos hacer entre el 2006 y el 2010 es que realmente la educación e tiene todavía tiene muchas falencias aunque se las ha mejorado muchísimo ahora ha cambiado un poco en la parte inicial en la parte básica y en la parte de bachillerato se ha implementado nuevos conocimientos se ha implementado en nuevas competencias que se quiere lograr en los niños en los niños un poco ya más grandes y en los adolescentes esto es importante tomar en cuenta que nosotros debemos generar acciones estrategias para poder lograr un verdadero desarrollo académico en los estudiantes estudiantes y que posteriormente nosotros pensar en que la tendencia va a crecer en que la tendencia va a ser más grande porque porque los estudiantes van a lograr sus objetivos y van se va a ver reflejada el conocimiento previo que tuvo en la educación básica y bachillerato se va a ver reflejada en la educación ya a nivel superior les invito a ustedes a ingresar a un documento muy interesante a través de algún buscador para poder revisar el informe del progreso educativo ecuatoriano que ustedes van a ver lo que acabamos de mencionar como es en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes a los contenidos si como se ha ido mejorando desde el 2006 hasta el 2010 qué es lo que se ha alcanzado a partir de las reformas a partir del plan de escenal y fortalecimiento curricular también cómo se ha ido mejorando en educación gracias por su atención